Bueno, voy a hablar un poquito del niño interior y de la importancia de sanar el niño interior. Todos tenemos un niño interior, una parte muy sensible de nosotros, y esa parte de nosotros ha estado expuesta, especialmente en la infancia, a situaciones amorosas, positivas, propicias de crecimiento, y también ha estado propicia a situaciones desagradables, a traumas, a heridas, a frustración. Y esa frustración se dice en determinado tipo de terapia que la carga el niño interior, que es un aspecto de nuestra propia personalidad y también es una energía, porque si nosotros nos sentimos por dentro niños indefensos, vulnerables, vamos a actuar en nuestra vida como personas que queremos tener todo bajo control, dominantes o también inseguras, problemas de autoestima, problemas de ego, problemas de comunicación, problemas de pareja, bloqueos en los chakras, y a veces es muy difícil entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Es muy difícil entenderlo. Muchas veces las personas dicen, tengo los chakras bloqueados y siento vulnerabilidad, me siento rechazado. No sé de dónde viene eso, Rodrigo. Mi vida me funciona, tengo salud, esposa, hijo, dinero, le pego la vuelta al mundo viajando, tengo todas las posibilidades, y sin embargo me siento vulnerable, me siento rechazado, no amado. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, eso quizá viene de ese niño interior vulnerable. Entonces a veces hay que ir hacia el pasado, muy hacia el pasado, y a veces a situaciones las cuales hemos olvidado completamente, porque hay cosas que han ocurrido a los 5 años, 7 años, que nos han marcado, pero nosotros hoy no las recordamos. Siempre suelo contar el caso de una mujer que siempre había tenido de adulta problemas de autoestima, o ella tenía la creencia de que nunca iba a ser amada, de que siempre iba a ser rechazada por los hombres, por las personas, y sin embargo ella decía lo que dije antes, tuve una vida fantástica, una madre maravillosa, dinero, posibilidades de estudiar, lo único que mi padre nunca estuvo presente, porque bueno, eran muy jóvenes cuando me tuvieron a mí, y hubo una pelea de familias, pero ella lo había romantizado todo. Hasta que un día le pregunta a la madre cómo fue la historia, cómo ella conoció al padre, esto siempre lo cuento yo, entonces la madre le dijo, te voy a decir la verdad, hubo un abuso sexual, y cuando yo estaba embarazada de vos, te rechazaban, no te quería tener, hasta que naciste y ahí cambié, y ahí cambió la madre. Entonces toda esa programación en los 8 meses del vientre de la madre, de no te quiero, te detesto, sos producto de una violación, etcétera, etcétera, va a programar al bebé. Entonces, le van a pasar cosas de adulto, como le pasó a esta persona, a esta mujer, que eso lo curó, lo sanó, y a mí eso que ella me contó me conmovió, y siempre lo repito, pero eso va a marcar a una persona, y la persona por ahí en el momento presente, 25, 30 años después, no va a entender de dónde viene la tristeza, no va a entender por qué se siente rechazada, no amada, y eso viene desde el vientre de la madre. Entonces, hay sanaciones que a veces no entendemos bien dónde hay que tocar, qué puerta hay que abrir para sanar, pero siempre se trata de amor. A veces cuando no podemos identificar exactamente en qué situación de la infancia, hay algunas terapias como hipnosis, como regresiones, a veces regresiones a vidas pasadas, para detectar la causa del conflicto, de la herida o del trauma que nos afecta en nuestra mente, nuestra energía en el momento presente, porque todo esto se conecta con la ley de atracción, la magia, eso lo explico más bien al final de esta conversación. Hay muchas técnicas, pero siempre la sanación viene por el lado del amor, siempre la sanación viene por el lado de elevar la vibración, de empoderarse, de perdonar, de perdonarse, o de sanar el niño interior, que es uno de los caminos de la sanación, aunque no podamos determinar bien, porque a veces hay personas que lo olvidan. Yo he atendido mujeres que han sufrido un abuso sexual que no lo recuerdan y de pronto lo recuerdan 20 años después, o también hombres que les ha pasado eso. ¿Y por qué se olvidaron 20, 25 años? Y porque cuando hay un dolor muy fuerte la mente bloquea los recuerdos. Y eso no significa que vos olvides, te sanás y estás bien, no. Significa que desde dentro de ti va a drenar ese trauma, va a drenar energía, va a alterar tu campo energético. A su vez venimos a este plano con un determinado karma, con una historia a desarrollar, con determinados eventos que nos van a ocurrir, cosas que tenemos que procesar, que entender, a veces procesar todo lo que nos pasa. Es muy difícil. Por eso yo siempre sugiero que en los procesos de sanación la persona se tome tiempo. Se tome tiempo para ir procesando todo lo que le pasó. Y los caminos que vos utilices para sanar, que te sirvan, son fantásticos. Ahora, me gustaría hablar de cuatro afirmaciones, después sigo con el tema y lo voy a conectar un poco más con la magia y con la ley de atracción. Pero cuatro afirmaciones con las que yo estoy trabajando con la gente a que acompaño en mis procesos mágicos de limpieza, amor, abundancia, rituales, yo lo complemento con este tipo de trabajo. Cuatro afirmaciones que las voy a comentar brevemente para decirte a ti mismo, ¿a quién, Rodrigo? ¿A qué parte de mí mismo? A la parte que llamamos niño interior. A la parte que llamamos niño interior. A tu niño interior. Cuatro afirmaciones. Eres digno de ser amado tal como eres. Cualquier afirmación la puede usted cambiar de acuerdo a su manera de sentirlo. Yo puedo decir, eres digno de ser amado tal como eres. Tú te dices a ti mismo, a esa parte de tu persona que llamamos niño interior, a esa parte muy interna, a ese niño, a esa niña que está guardado dentro de ti, que está escondido, que tú debes proteger. Eres digno de ser amado. O podés decir, tú mereces amor. Tú eres amor, tú eres luz. Puede haber mil variantes de esta afirmación. Ahora lo importante es entender que ese niño interior vulnerable, herido, susceptible de ser lastimado por cualquier cosa que está aconteciendo en nuestra realidad, ese niño interior que se siente desprotegido, es digno de ser amado. O sea, en definitiva es como decir, tú eres digno de ser amado. Porque esa es una parte tuya. Te prometo que ahora estás a salvo. Te prometo que ahora estás a salvo. ¿Qué significa? Que ahora yo me hago cargo de protegerte porque quizás no te pude proteger, porque quizás este aspecto interno mío no lo pude proteger, por ejemplo, en la infancia. Por ejemplo, en una determinada situación abusiva, de adulto. O sea, no supe, no entendí nada de todo esto, no supe cómo sanarme, cómo empoderarme, y resulta que ese niño herido se vio más vulnerable en una relación tóxica con un psicópata narcisista, por ejemplo. Te mereces el espacio y la libertad para hacer todas las cosas que amas. Puede haber también mil variantes de esta afirmación. O sea, con esto de las afirmaciones, ahora la explico esta última. Con esto de las afirmaciones, la idea es hablarse a uno mismo, hablarle al niño interior. Diciendo que lo vas a proteger, que lo vas a amar, que le vas a dar el espacio y la libertad, que es lo que significa esta afirmación, para que se desarrolle, para que deje de sentirse vulnerable. Porque niño interior es un aspecto de tu propia personalidad, de tu propio yo, que le decimos así. Entonces, básicamente, estas tres afirmaciones que conté, de las cuales hablé, se trata de hablarse a uno mismo, de aconsejarse, de afirmar que vos vas a proteger, le vas a dar el espacio, le vas a dar la libertad, vas a escuchar. Ahora, yo te voy a escuchar, siempre, siempre voy a estar a tu lado, esa puede ser la cuarta afirmación, puede haber muchas variantes, pero siempre estamos hablando de protección, de espacio, de libertad, de escuchar, de apoyo, de amor, de sanación, que son cosas que nos tenemos que decir nosotros mismos, porque nos hemos dicho, todos los seres humanos, tantas cosas horribles a nosotros mismos, por frustración, por ira, por enojo, porque las cosas no funcionaban. Tantas cosas horribles nos han dicho, y nosotros hemos dicho a los demás también, porque no es que, no es que don Rodrigo que ven acá, orina agua bendita, no, yo soy un ser humano como usted, que está del otro lado, y me enojo, y a veces digo, estupideces, lo mismo que le puede pasar a cualquier persona enojada, no hay problema, es parte de la humanidad. Pero cuántas cosas nos hemos dicho terribles, desagradables, y especialmente entre gente que nos amamos, que nos queremos. Bueno, eso programa, vulnera más a ese niño interior que viene herido desde la infancia, o viene herida desde la infancia. Ahora, todo esto que explico, alguno podría decir, Rodrigo, bueno, es muy interesante lo que usted dice, pero eso pertenece a la psicología, yo te digo, esto pertenece a la magia, pertenece al yamanismo, y también pertenece al terreno de la psicología, claro, no lo niego, pero si vos decís, quiero hacerme un baño, para abrirme a la abundancia, a la prosperidad, a un nuevo amor, y tenemos ese niño interior herido, y vos te sentís rechazada, sentís que nunca vas a conectar con el amor, sentís que no mereces, ¿no? Entonces vos te haces el baño, baño de pétalos de flores, por ejemplo, recomiendo yo, ¿no? Pero podría ser un baño de romero, de ruda macho, y vos vas a decir, bueno, energéticamente me siento mejor, pero dentro de vos ese niño, esa niña herida, va a seguir drenando el dolor, y va a seguir alterando tu campo energético, y va a afectar la realidad, y es lo que suele pasar en la magia, por eso el trabajo de la magia, no es solamente un trabajo ritual, o un trabajo, por lo menos en mi visión, que deba trabajarse solo desde lo ritual, o desde lo energético, sino que a este mundo venimos con una mente, con emociones, con sentimientos, con traumas, con rollos mentales, y todo eso hay que trabajarlo, para acompañar el proceso, en todo caso espiritual, o de la magia, o de la energía, o sea, a mí me parece bastante sencillo de entender lo que estoy explicando, ahora lógico, a mí no me fue fácil entenderlo, les quiero ser muy sincero al respecto de eso, entonces, ese niño interior, altera nuestro campo energético, va a alterar nuestros chakras, o cualquier ritual que hagamos, o cualquier conexión con otra persona que tengamos, por eso van a encontrar, lo van a ver en mis comentarios, personas que son muy inseguras, y dicen, ¿cómo me saco la inseguridad? ¿cómo me saco los miedos? ¿no paro de controlar a mi marido? ¿siempre me sentí que me va a abandonar Rodrigo? Bueno, todo ese autosabotaje, esas cosas desagradables que nos pasan, se pueden trabajar desde la sanación del niño interior, no solamente desde, bueno, vamos a alinear los chakras, está claro que yo lo hago eso, lo de la alineación de chakras, ayer subí algunos videos, trabajando con este péndulo, ah, no lo mostré a la otra cámara, perdón, o sí, sí, lo mostré a la otra cámara, alineando los chakras, midiéndolos, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, el chakra del corazón bloqueado, y vos decís, me voy a hacer una terapia pránica, una limpieza con huevo, una limpieza yamánica, voy a hacer esto, lo otro, seguro va a generar buen efecto, o simplemente me voy a hacer una imposición de mano con fe, y le voy a rezar a Dios o a Cristo, me parece muy bien, vas a lograr un impacto energético, si vos sos una persona de poder, aunque no entiendas nada, mucho de todo esto de la magia, no importa, pero si vos sos una persona de poder, de amor que vibra, probablemente te desbloquees el chakra, pero el chakra se va a bloquear de nuevo, si vos no tenés resuelto estas cuestiones, por ejemplo, del niño interior, con traumas, con heridas, con heridas de rechazo, de abandono, cuánta gente, de pronto, tiene problemas para establecer relaciones, con los hombres o con las mujeres, porque lo ha abandonado el padre, o lo ha abandonado la madre, cuántas personas les pasa eso, entonces se sienten abandonados, entonces les cuesta conectar con otra persona, en una relación adulta, y entonces todo esto está involucrado con la magia, no es una cosa aparte, entonces si vos tenés esto, cosas más agradables, más positivas, algunos aspectos heridos o traumáticos, bueno, todo eso vos por ley de atracción, lo vas a emitir al universo, y el universo te va a presentar una realidad, que la creas vos en realidad, perdón, la repetición de la palabra, y sobre esa realidad tenemos que estar lo mejor posible, hacer los aprendizajes, entonces a veces las personas, sin tratar estos asuntos internos, que yo explico, dice, voy a hacer un ritual de ley de atracción, con fe, con energía, Rodrigo, bueno, dale para adelante, fantástico tener fe, pero resulta que me pasó, a la semana me dice, resulta que me pasó que no logro lo que yo quiero manifestar, porque no es que solo estás moviendo la energía del ejercicio que vos haces de ley de atracción, sino que hay heridas internas que también, se están manifestando en la realidad, están creando parte de esa realidad, entonces esa realidad, por un lado es agradable, pero le faltan cosas, porque no es del todo agradable, porque aparecen cosas feas, cosas que no me gustan, situaciones abusivas, miedos, inseguridades, baja autoestima, bla, 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 poca abundancia, no sé, puede haber un montón de cosas, no es, en general lo estoy diciendo, entonces, hay que unificar lo interno, con lo energético, con lo externo, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es adentro, es afuera, es una ley de metafísica básica eso, Entonces, vos querés que la afuera sea de determinada manera, bueno, entonces hay que alinear el adentro, las personas, tenemos el problema, que queremos cambiar el afuera, para después cambiar nosotros, no queremos que todo esté en sintonía, con nuestro deseo, entonces decimos, bueno, ahora voy a estar en una versión más amorosa, más empática, Rodrigo, mira, hay que empezar al revés, hay que empezar al revés, bueno, por eso es la importancia de sanar el niño interior, por todo esto que expliqué, y es algo que yo lo trabajo, por lo menos cada 40, 50 días, lo incorporo dentro de los trabajos que hago con las personas que ayudo, y que a veces el efecto es inmediato, a veces el efecto tarda más, o a veces la persona dice, Rodrigo, sí, otros ejercicios que hice con usted me hicieron mejor, otros rituales, otras limpiezas me generaron mejor efecto, pero no percibo nada, inmediatamente, no percibo nada a la semana, a los 15 días, y entonces, entonces significa que vos estás regando una semilla, y esa semilla va a brotar en el tiempo que corresponde, y no significa que si vos trabajaste la sanación del niño interno, y no percibiste un impacto positivo en 6 meses, significa que no es que esté mal, o que no existe todo esto, o que es todo mentira, o que es una estafa, significa que hay un tiempo para despertar, y para sanar algunos aspectos, y en algunas personas van a ser 2 días, en otros 15 días, y en otros van a ser un año, y en otros van a ser 10, pero para que se dé algún día, hay que empezar, paso por paso, a dar los pasos que corresponden, y por qué en algunas personas son 10 años, 5, 7, o el que sea, y no 3 días, porque todos estamos en distintos procesos evolutivos, todos somos distintos, y es como si yo le digo, a todos les cuesta la misma cantidad de tiempo, perdonar a alguien que los hirió, y la respuesta es no, hay personas que no perdonan nunca, hay personas que tardan 20 años, hay personas que están 3 días, hay personas que 3 minutos les basta, hay personas que necesitan 6 meses, y por qué, los que perdonan rápido son más buenos, mira, yo diría que son distintos procesos, y también hay que ver las cosas, porque una cosa es perdonar una infidelidad, otra que la persona te dejó de amar, y se fue con el vecino, o sea, son cosas que tienen distintos niveles de intensidad, bueno, la parte de niño interno, la termino acá.